En la playa. ¿Por qué? Porque quisiera que mi vida en este momento fuera más tranquila. Llevo una vida bastante agitada por mi trabajo. Quisiera una playa. ¿Por qué? Va a salir un poquito del frío. En una finca, me encanta el campo. En las Canarias. ¿Por qué? Porque no hay trancón, no hay humo, no hay pito, sol, playa, brisa, arena. En Hawái. ¿Por qué? No sé, el calor, las olas. Y un coco ahí con... Perfecto, yo también quiero en Hawái. Me gustaría despertar mañana en una playa de Aruba para estar mirando mis pies con arenita y sin hacer nada, sin trabajar nada, no tener que hacer nada. Solo comer y tomarme una cerveza bien helada. A mí me gustaría en un país que no conozca, en Oriente. Perfecto. ¿Y por qué razón? Porque me encanta lo nuevo, conocer cosas diferentes. Si pudieras despertar mañana en algún lugar, ¿en dónde sería y por qué razón? En París, por su cultura, porque dicen que es la capital del amor. A ver si de pronto.